Vamos con el último informe del día de hoy. Se trata del partido que protagonizaron las categorías 2010 de Peserano Azul versus Peserano Rojo. Peserano Azul llegaba en la octava posición y Peserano Rojo tercero en la tabla de posiciones. Un encuentro cargado de tensión propio de un clásico siempre picante como es el que protagonizan estos equipos cada vez que se enfrentan. Vamos entonces con las imágenes de Peserano Azul versus Peserano Rojo categoría 2010. Vemos a uno de los técnicos de Peserano Azul dando indicaciones, lo propio a uno de los técnicos de Peserano Rojo. Los movimientos precompetitivos, entrada en calor, en este caso del local Peserano Azul. Lo propio realiza el elenco visitante Peserano Rojo. La firma de la planilla de juego para ambos equipos. La foto, uno y otro equipo. Esta hermosa imagen de los dos. Y el árbitro Cristian Chena dando las últimas indicaciones antes del comienzo de este gran clásico. El árbitro Cristian Chena que da la orden y comienza este clásico entre Peserano Azul y Peserano Rojo. Primeras acciones. El arquero acosta con la pelota. Intenta salir jugando Peserano Rojo. Intercepta Coria. Deriva Endopasso que habilita al jugador Aranda. Su remate es muy bien controlado por Ferrer. Pelota que cae en el área chica. Marcasona el árbitro. Se hace cargo del lateral Montenegro. Cabezazo hacia atrás de Aranda. Y el que no puede aprovechar es Ortega desde una inmejorable posición. Aranda traba con Barrague. Gana el jugador visitante que habilita a Capuncicro. Y su remate se va desviando. Pero que al área ese cabezazo bien aposta despejando el pelín. Un lateral sobre el área visitante. Este cabezazo que le queda al número 9 de paso que no puede rematar bien. Ahora intenta la rea. Despeje corto. Le queda nuevamente a la rea que saca ese terrible remate para el lucimiento de Ferrer. Nuevamente el arquero visitante se queda en este caso con el cabezazo de Buda. Pelota al área de Pellerano azul. Pelea Capuncicro. Sale a costa. No puede. Y el que remata es Ortega desde una buena posición. Tiro libre. Le queda Capuncicro. Y su remate se va muy cerca del pote. Acá gana el jugador Soto. Intenta habilitar a Capuncicro. Pero la pelota se le va un poco largo. Acosta con ese lateral. Cabezazo de la rea. Otro cabezazo. El despeje. Budán que lo quiere poner en el área. Y muy rápido Ferrero que sale para cortar el pelín. Tiro de esquina. Le queda Capuncicro. Y tapa muy bien Acosta. Otro lateral sobre el área local. Ese cabezazo hacia atrás de Aranda. Y casi casi bate su propia base. Una contra. El remate. Dedo paso que se va a desviar. Y lo libre para el equipo visitante. Lucha con la pelota del delantero. Después Gerano Rojo que remata. Y muy bien Acosta para desviar. La trae el jugador Aranda. Buena maniobra personal. Habilita a dos pasos que remata. Y muy buena intervención de Ferrero. Otro lateral sobre el área visitante. La pelota que cruza frente al arco. En forma peligrosa. Y después está el jugador Barrague. Que se va con pelota y todo. Segundo tiempo. Tiro libre. Para Pellerano Azul. Habilitan a Coria que remata. Muy bien rechaza el arquero Ferrero. Sale la contra de Barrague. Que intentaba habilitar al jugador Reyes. Un despeje largo. Y el que se lo pierde de forma increíble. Es dos pasos. En el equipo visitante. Había entrado el jugador Reyes. Y el jugador Ávila. Y el jugador Capuncitro. Había reemplazado al arquero Ferrero. En el arco. Un lateral. Pelota que le queda al mencionado Reyes. Y la pelota se va apenas desviada. Otra contra. El mano a mano. Entre el arquero Acosta y Reyes. Que gana el arquero local. Este cabezazo de Ávila. Que se iba apenas desviado. Acá el que le queda. Es el jugador Budán. Que remata la pelota. Daba en el palo. Y se salvaba Pellerano Rojas. Una lucida maniobra. Del número 7 Reyes. Y por muy poco. No logra la apertura del marcador. Capuncitro. El arquero improvisado. Con ese que quite el remate. Y viene el arquero abajo. Para despejar. Otra pelota al área. Buscándolo. Adopasio se anticipa. Capuncitro. Para evitar el peligro. Pelota al área. Buena maniobra de Reyes. Que remata. Tapa. Acosta. Otra vez la pelota. Para el número 7. Que remata. Apenas. Desviado. Despeje de la defensa local. Este cabezazo. De Budán. Que habilita. Al jugador do paso. Y con esa media vuelta. Al número 9. Logra. La apertura del marcador. Pellerano Rojo. Pasaba a ganar el clásico. 1 a 0. Esta contra. Y el remate. Que se le va. Apenas. Desviado. Al jugador do paso. Estaba el segundo. Tanto. Pero. No se pudo aprovechar. La jugada. Montenero. Con ese remate. Desvía. Reyes. Y llega. El empate. Para Pellerano Rojo. Muy festejado. Por el equipo. Visitante. Con una buena habilitación. De Reyes. Para. Barrague. Y muy bien. El arquero. Para evitar. Lo que podía haber sido. El segundo. Tanto. Barrague. Que juega. Con Capuncitro. Pelota. Al área. Un despeje. Hacia el lateral. Quedaba poco. Y el árbitro. Cristian Chena. Marca. El final. En un partidazo. Empataron. Pellerano Azul. Y Pellerano Rojo. 1 a 1. La 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 ¡Gracias!